Productos rica, condimentos y sazonadores imprescindibles en tu cocina. Por su aroma y sabor, presenta. Muy buenas tardes, amigos de Todo lo que sé. Hoy tenemos una invitada de lujo en las instalaciones del INADE. La Primera Dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, quien nos acompaña en esta mañana para poder deleitarnos con todas las artes culinarias que usted bien sabe realizar. Primera Dama de la República, gracias por acompañarnos en una invitada de honor en este programa de hoy. ¿Qué le han parecido las instalaciones de gastronomía del INADE? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Encantadísima de estar en estas instalaciones del primer mundo con todo un maravilloso equipo. Y equipo técnico, veo neveras, refrigeradoras, congeladores, las estufas del primer mundo, hornos. Así es que estamos listos para empezar y hacer un plato riquísimo, uno de mis platos predilectos. Porque, como todos saben, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con plátano maduro. Y nosotros somos un país que producimos plátano, así es que tenemos que saber inventarlo y hacer cosas diferentes con lo que tenemos local. Así es que hoy vamos a hacer un pastelón de plátano maduro. Bueno, excelente, Primera Dama. Muchas gracias. Es un honor que nos hace. En estas aulas nosotros entrenamos a los muchachos, a todos los participantes de nuestros cursos. Y será un honor para nosotros tenerla hoy en estas instalaciones. Bueno, y si me siguen invitándose, seguiré viniendo para enseñar otras cosas. Muchas gracias, Primera. Gracias a ustedes. Bueno, les voy a explicar un poquito los ingredientes que vamos a utilizar. Y el pastelón de plátano maduro es como si ustedes vieran una lasaña, pero en vez de usar pasta, van a usar el plátano que está como si fuera un puré. Y entonces van a hacer una capa de plátano maduro, una capa de carne molida y terminamos con la misma porción de plátano maduro encima. A mí me gusta ponerle queso parmesano. Esos son unos tips que les voy a dar más tarde. Pero vamos a empezar con nuestros ingredientes. Primero, como es un pastelón de plátano maduro, pues obviamente que necesitamos plátano maduro. Aquí tengo dos plátanos más o menos que están muy buenos. Y tienen que saber que no pueden utilizar cuando el plátano ya está muy negrito, ya está demasiado maduro. Y ese plátano, como lo vamos a hervir en agua, no va a quedar tan bueno porque va a quedar muy aguachoso. Entonces son mejores plátanos que estén más pintos. Este está bueno y este está bueno. Vamos a utilizar este plátano. Obviamente el plátano verde no nos va a funcionar. Y vamos a necesitar carne molida. Y la carne molida, señores, es como si estuvieran haciendo una carne molida para hacer un relleno de carimañolas. No es nada complicado. Así es que los ingredientes que tengan en casa. Si no tienen salsa de tomate, no pasa nada. Si tienen algunos ingredientes, no tienen y los necesitan, se los van y se los piden a la vecina. Pero esto es prácticamente lo que tenemos casi siempre en la casa. Entonces, vamos a necesitar carne molida. Vamos a necesitar cebolla picadita. Ajo, que es tan rico. Pimiento. Y ustedes saben que los pimientos, según el color, pues va a ser el sabor que le va a aportar a la comida. Así es que tengo aquí rojo, amarillo, verde. Y a mí me encantan estos chiquititos porque le dan un sabor muy, muy especial a nuestra comida. ¿Qué más vamos a necesitar? Sal, pimienta, orégano, queso parmesano, que es algo que me gusta ponerle a la mezcla del plátano. Culandro, que lo tenemos todos en la casa. Si no lo tenemos en el jardín, lo tenemos en una plantita. Y obviamente mantequilla. Este ingrediente, plátano, lo que es plátano, mantequilla, y un poquito de leche si la necesitamos. Tal vez no la necesitemos dependiendo de cómo están los plátanos. Y un poquito de sal es lo que vamos a utilizar primero para hacer nuestra masa con el plátano maduro. Tengo que decirles que hice un alto porque en cocina debemos obviamente siempre tener nuestras manos limpias y no tener ningún tipo de anillo. Yo uso el mío de casada prácticamente, bueno, casi ya van a ser treinta y pico de años que me casé con el señor presidente y prácticamente no me lo quito, pero me lo quito para estas faenas. Así es que, bueno, empezamos con nuestros plátanos. Primero, le tenemos que cortar las esquinas y los vamos a utilizar. Los vamos a hervir con todo y cáscara. Ahora, solamente le quitamos las esquinas de los lados y lo picamos a la mitad. Nada de complicado. Vamos con este otro. Le quitamos las esquinas. Y lo picamos. Este lo voy a picar, como es más grande, lo voy a picar en tres. Pero ven, más o menos quedan así. No es nada complicado. Y pasamos entonces a hervir. Los plátanos se van a hervir, obviamente, pues en agua, bien, bien, bien caliente. Y le vamos a añadir una pizca de sal. Como ustedes saben, todo lo dulce debe tener su balance con sal. Así es que lo voy a hervir con un poco de sal. Así es que pasamos a hervirlo. Bueno, ya tenemos nuestra agua hirviendo. Le vamos a agregar sal que quede... Ya yo creo que con esto es suficiente. Vamos a echar los plátanos, como les dije, con todo y cáscara a hervir. A mí me gusta usar una tenacita porque si a veces lo tiro, me da miedo que me salpique. Ya tiene sal el agua, como les dije. Ya ustedes lo vieron. Y lo vamos a dejar aquí como 15, 20 minutitos hasta que esté más o menos cocido. Bueno, el plátano, ustedes saben que uno prácticamente, el plátano es tan y tan y tan rico que con cualquier cocción es sabrosa. Una cosita, yo siempre tengo muchísimo cuidado con los mangos, sobre todo si hay niños. A mí me gusta tener los mangos siempre hacia adentro para evitar que los niños vayan a tomar el asa. Así es que bueno, aquí ya tenemos nuestros plátanos. Vamos a esperar a que se zancochen, que se hiervan. Bueno, ahora vamos a empezar a preparar la carne. Para empezar, vamos a usar siempre aceite de oliva. Vamos a empezar aquí, ya esto lo tenemos calientito, está a medio fuego. Y este aceite lo vamos a utilizar para sofreír la cebolla, el pimentón y el ajo. A mí me gusta echar primero la cebolla y los pimentones y de último el ajo. ¿Por qué el ajo de último? Pues porque el ajo, si se cocina mucho, tiende a ponerse un poco amargo. Entonces el ajo, para mi gusto, siempre lo dejo de último. Entonces ya vamos a ver si esto está caliente aquí. Sí, ya está haciendo. Y vamos a echar la cebolla. La cebolla que quede como traslúcida, porque esto es lo que vamos a utilizar. Voy a bajarle un poco la mecha para que no se me queme. Voy a echarle toda esta cebolla. Ok, le voy a bajar el fuego y vamos a esperar a que se ponga... Que la cebolla se ponga como cristalina, como transparente. Mientras la cebolla se pone a fuego lento, tiende a ponerse como dulzona. A mí me encanta. Entonces vamos a esperar un ratito para entonces añadirle la carne. Es importante cuando le añadamos la carne, estar pendiente para que la carne no se nos empelote. Tenemos que estar moviéndola, pero vamos a esperar a que se nos cocine esto un poquito más. Ok, yo creo que ya llegó la hora de echarle el ajo, porque está bastante, bastante cocida la cebolla y el ají. O sea, los pimentones. Y le vamos a echar el ajo. A mí me encanta el sabor del ajo. Y vamos a echarle un poquitito también de culantro. Culantro no tanto, porque para mi gusto el culantro tiene un sabor un poco fuerte y entonces como que absorbe todos los sabores. Así es que culantro, suave con el culantro. Y ya llegó la hora de poner la carne molida. Ok, vamos a echar la carne molida y vamos a integrarlo todo. Y es importante que estemos pendientes para que la carne molida nos quede granosita, como que no nos queden esas pelotas de carne molida. Entonces hay que estar dándole, uniéndolo todo, para que la carne molida no se nos ponga como pelotitas. También tenemos que echarle sal, que no le hemos echado sal todavía, pero voy a empezar a mezclar todo. Le pueden echar salsa de tomate si quieren, le pueden echar aceituna, le pueden echar alcaparra. Hay personas que les gusta, por ejemplo, a mí me encanta el sabor de la alcaparra, más no me gusta comerme la alcaparra, me gusta como sabor. Así es que lo que podemos hacer también es ponerle las alcaparras y en el momento que ya tengamos la carne molida lista, le quitamos las alcaparras. Hay gente que les fascina, hay gente que come pescado con alcaparra porque es riquísimo. Pero bueno, eso depende de los gustos. Entonces vamos mezclando todo, vamos a echarle sal también. Ahora sí lo voy a subir, ahora sí lo voy a subir. Para que bote el líquido, la carne siempre va a tirar un poco de líquido, pero esta mezcla tiene que quedar bastante seca. Voy a echarle la sal también. ¿Ves que la estoy rompiendo para que no quede empelotada? Ya tiene la sal. Orégano Un poquito de pimienta Otra cosa, hay personas que les gusta la comida que quede con un toque de picante, le pueden agregar picante, el que le guste el picante. El que le guste el ají chombo y le gusta la carne con algún sabor fuerte, bueno, le pueden poner su ají chombo. Pero vamos a esperar que se cocine. Si quieren, también le pueden echar salsa de tomate. No es necesario, si no tienen salsa de tomate, no vayan a comprarla porque no es necesario, pero vamos a ponérsela porque aquí ya la tenemos y le da bonito color, pero no es necesario, pero todavía nos falta porque la carne todavía no está cocida. No sé si las cámaras ven que todavía la carne está rosada, entonces esta carne se tiene que cocinar más. Pero si ustedes ven, no se ha empelotado. Hay que estarla así como dividiendo. Vamos a esperar que se nos seque un poquitito antes de echarle... Voy a esperar un poquito más antes de echarle la salsa de tomate y estar segura que ya no me queda nada de rosadito. Aquí todavía veo que hay carne que está sin cocer. Continuamos preparando la carne molida que se va a usar en el pastelón. Aquí le tuve que añadir un poquito más de sal porque me parecía que era poquita sal lo que le había puesto. Y le voy a incluir aceitunas y las alcaparras, que no es necesario. A las personas que no le gustan la aceituna y la alcaparra no pasa nada si no le ponen. Y también voy a añadirle la salsa de tomate. Igual, si no le gusta la salsa de tomate, no tiene que ponerla. Y si le gusta que su carne tenga un toque rojizo y no tiene salsa de tomate, también puede utilizar achiote. Así que cualquiera de esas dos alternativas. Pero, repito, si no tiene ninguna de las dos, no pasa absolutamente nada. Bueno, es que la cocina se trata de ser creativo y de utilizar lo que uno tiene a mano. Vamos a esperar a que se seque la carne. Lo voy a hacer un poquitito así, a apretar. Para que se seque y vengo con las alcaparras y con la aceituna. Voy a echarle poquitas alcaparras, no le voy a echar tantas. Y aceituna. Ya con eso es suficiente para mi gusto. Ahí voy a echarle un fringuín de salsa. Poquitita salsa. Ven que va cogiendo un color bonito. La salsa le da un bonito color. Y esperamos, como ustedes saben que en la cocina hay que tener un poquito de paciencia y hay que esperar. Las cosas no salen tan rápidas. Hay que esperar a que esto, que la carne vaya agarrando todos los sabores, pues, del ajo, del pimiento, de la cebolla, de la sal, del orégano. Y vamos a dejarlo ahí hasta que esté sequita la carne. Como ustedes podrán darse cuenta, la carne no se nos empelotó. Voy a añadirle un poquito más de salsa para que se me ponga un poquito más rojita. Cuando usamos salsa de tomate hay que dejar que las cosas se cocinen bastante, porque la salsa de tomate le da a veces como una acidez a la comida. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la salsa de tomate. Y una cosa que siempre he hecho, cuando algo me queda como ácido, siempre lo soluciono con un puntito, con una piquita de azúcar. Es uno de los trucos que uno a veces aprende en la cocina. Es uno de los trucos que uno a veces aprende en la cocina. Bueno, voy a retirar los plátanos. Como yo les dije, los plátanos no demoran absolutamente nada, como 15, 20 minutos, como se hierven en cáscara. Aquí ya estoy sacando el último. Y les voy a enseñar cómo se pelan y también cómo los vamos a... ...a majar, que tampoco tiene ninguna ciencia. Los pelamos. Están calientitos, mientras más calientes, mejor, porque así se van a aplastar mejor. Voy a hacer uno rapidito. Y yo también utilizo mantequilla, pero voy a empezar a majarlo. Miren, con lo que tengan a mano en la casa. Yo uso tenedor porque me gusta que tengan los dientecitos bastante pegados. Por ejemplo, si estuviera... Bueno, estamos aquí en una cocina profesional y probablemente utilicen una de estas piezas que son más profesionales. Pero a mí me gusta el tenedor clásico que tenemos en la casa. Porque se va majando de manera más fácil. Ve que va quedando como un puré. Entonces le van a agregar mantequilla. Voy a coger otro porque... Es muy poquitito para agregarle todavía mantequilla. Y no me canso de decirle, cuando utilicen los plátanos, no utilicen los plátanos ya cuando están demasiado, demasiado maduros porque van a absorber muchísima agua. Y entonces no le va a quedar igual, con textura. Le va a quedar demasiado aguada. Esto está súper caliente y no me quiero quemar. O que voy a usar esto. Uno puede... Obviamente, estamos en una cocina con el tiempo contado. Pero en la casa uno espera a que se refresque esto para que no esté pasando lo que yo estoy pasando en estos momentos que me puedo estar. Tienen que estar tibios. Eso sí, no pueden estar fríos porque obviamente no van a majar igual. Vean, qué rico. Esto está divino. Voy de nuevo, voy a usar entonces un poquitito de mantequilla. Vamos a ver que voy a coger este. Pueden utilizar mantequilla o margarina. A mí, sinceramente, la margarina no me gusta. A mí me gusta más la mantequilla. Pero bueno, también es de nuevo lo que tengan en la casa. Y lo van majando. Lo ven. Miren. Si a veces no está de buena contextura, yo le agrego un poquito de leche. De leche normal, de leche de vaca. No leche ideal. Para que quede más cremosito. Bueno, ya tenemos nuestros plátanos prácticamente listos, majados. Le eché bastante mantequilla. También le pueden echar, voy a echarle un pringuín de leche para que lo vean, pero este no, realmente ni le hace falta. Le voy a echar unas gotitas. Todo eso depende de cómo esté el plátano. Si lo necesitan que esté un poquito más suave, pues entonces le echan la leche. Como si fuera un puré de papa. Ninguna ciencia. Voy a echarle un poquitito más. Y a mí me gusta también agregarle queso parmesano o también pueden ponerle queso prensado así como ralladito y sabe riquísimo. Se lo pueden agregar al plátano o pueden hacerlo de último. Cuando ya lo estén montando, se lo riegan por encima. Cuando lo meten al horno, se le va a poner muy bonito con un color dorado. Bueno, ya esto está. Vamos a esperar que esto, que no me quede ninguna parte durita. Que todo me quede suavecito como si fuera un puré de papa. Ok, entonces vamos a montar. Esto no tiene ninguna ciencia. Vamos a reservar. Vamos a dividir como quien dice esto a la mitad. La mitad se va a usar para la capa de abajo. Venimos con nuestra carne que ya está lista, que está aquí. Terminadita. Y montamos con la parte del plátano que nos va a sobrar, que va a ser la capa de arriba. Entonces vamos a proceder. Esto no tiene... Ay, ¿saben qué? A mí me gusta tal vez ponerle un pringuín de mantequilla. Así como por las esquinas. Si tuviera una servilletita. Una cosa que yo hago a veces es... La mantequilla viene en el papel envuelta. Entonces a veces lo que yo hago es me quedo con ese papel y lo utilizo para ponérselo al Pyrex. Le voy a agregar... Antes de... Le voy a agregar un poquitito de queso parmesano. Un poquitito nada más. Porque lo voy a terminar con el queso parmesano encima. Entonces vamos a montar. Ok, voy a coger... Voy a usar la espátula. Esto no tiene ninguna ciencia. Y también aquí estamos usando un Pyrex que es bastante chico. Si tiene muchísimos plátanos, pues lo hacen grande en mi casa. Como gusta tanto, lo hacemos en un Pyrex muchísimo más grande. Entonces... Bueno, esta espátula no me quiero... Lo voy a hacer así. No les quería dar la espalda. El plato no le quería dar la espalda a ustedes, pero... Así se me hace más fácil. Ok, ya tenemos reservado. La mitad. Más o menos. Y ustedes ven... Lo aplastan bien, cosa de distribuirlo. Que quede parejito. Y procedemos a poner la carne. Vamos a poner la carne. Vamos a ver... Ven que la carne quedó suavecita. Quedó de bonito color. Así. Lo que sí voy a necesitar aquí es como una servilletita. Porque antes de poner las cosas al horno, a mí siempre me gusta limpiar todos los bordes para que cuando saque uno el Pyrex se vea limpiecito. Porque cuando ya lo metes al horno, ya se pega todo y es más complicado. Así es que voy de nuevo. Con la masa que me queda... Del plátano... Lo pongo. Y lo distribuyo. Ahí se me fue mucho para ese lado. Esto es una comida súper buena también para cuando uno tiene que llevar algo listo para una casa y no quieres nada que sea como difícil de cargar. Esto es buenísimo. De eso tengo que llevar algo, un plato a una casa que sea riquísimo. Bueno, esto es súper, súper cómodo de transportar. Solamente tener cuidado que el Pyrex no se le rompa o no. Bueno, y aquí vamos a terminar. Tapamos que no se nos vea carne por ninguna parte. Creo que voy a necesitar un poquitín más del que dejé aparte de plátano. Vamos a ver si me da. Vamos a utilizar... Ahí está. Ahí lo estamos tapando todo. Que no se vea la carne molida. Que se vea todo amarillito bonito por encima. Ahí se me ve un poquito de carne molida. Ahí lo estoy tapando. Ahí lo estoy tapando. Y listo. Voy a limpiar. Los bordes que se vea limpiecito todo. A ver, no, déjame ver si se ve las capas. No, por los lados no se ve mucho, pero bueno, ya ustedes saben cómo está. Voy a... Aquí se me montó un poquitito. De nuevo limpio. Y tiro un poquitito de queso parmesano por encima. ¿Por qué? Porque esto, cuando lo meten al horno, este queso está un poco empelotado. Voy a hacerlo mejor con la mano así. Ok. Aquí está. Esta pelota no me gusta. Lo deshacen un poquitito y ya. La con esto es suficiente. Se mete al horno. Prácticamente los ingredientes están cocidos. Así es que esto realmente lo que necesitas es meterlo un poquitito al horno para que se compacte. El queso se termine de derretir. Y bueno, estamos con ustedes dentro de pronto para ver el producto ya terminado. Bueno, ya estamos con nuestro pastelón que hemos metido al horno. Hubiera podido dorarse un poquitito más el queso parmesano y ya estamos listos para presentarlo y cortarlo. Bueno, como les dije, si ustedes tienen un buffet en la casa, pues obviamente lo presentan en el Pyrex. Lo pueden poner, bueno, depende qué tipo de invitados tengan o cómo sea la ocasión más bien, en bandejas de batea o en bandejas más finas, en bandejas de plata, lo que sea, de cerámica, lo que tengan a mano. La cocina es creatividad. Así es que vamos a cortar un pedacito. Ok, vamos a despegar de aquí. Vamos a despegar de acá. Voy a hacer un pedazo de buen tamaño. Este está bastante grande. Vamos a desmontar. Hay que esperar siempre que se refresque un poquitito para que corte bien y se presenta. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar esto aquí. Y ya nuestro plato está listo. Como ustedes ven, es como si fuera una lasaña de plátano maduro. En vez de tener pasta, es plátano maduro. Nuestros sabores panameños que son deliciosos. Y bueno, aquí lo servimos de una manera muy especial. Y ya nuestra receta está completa. Espero que lo disfruten. Buen provecho. Bueno, ha sido un placer estar aquí en todo lo que sé, porque definitivamente nunca sabemos todo, pero aquí lo aprendemos. Estoy esperando que me inviten nuevamente y los exhorto a que se matriculen en los cursos que da el INADE. ¡Gracias! 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 Continuamos con la segunda parte de este subprograma, Todo lo que sé. Y como les dije, en la parte inicial tenemos una invitada de honor. En esta oportunidad nos acompaña Julieta Spiegel de Carrizo, esposa del vicepresidente de la República, que nos va a deleitar también en las cocinas de hoy del INADE con un delicioso platillo. ¿Qué nos va a cocinar hoy? Bueno, ante todo, gracias por la invitación al programa. Hoy vamos a hacer, a preparar realmente como un menú completo, vamos a hacer un pollito agridulce, un pastelito de maíz y acompañarlo con una ensaladita verde o una vinagreta así medio dulzona. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar preparando en el día de hoy. Bienvenida y queda usted en su casa. Gracias. Bueno, les voy a preparar en el día de hoy un pollito agridulce que viene envuelto en bacon, así que vamos a empezar. Aquí tenemos el pollito. Vamos a utilizar pechuga deshuesada. En esta ocasión la hemos partido en cubos para que lo podamos poner también como un pasaboca, pero también se puede hacer los pedazos enteros y envolverlos en bacon para que después lo rebanemos. En esta ocasión lo voy a hacer en pedazos de individuales para que sea más fácil. Así que primero salpimentamos. Un poquito de salsa inglesa, un poquito de salsa china, mezclamos. Y procedemos a envolver cada pedacito de pollo con bacon. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a envolver. Que queden bien apretaditos todos. Y los fijamos con un palito de diente porque así después cuando están listos podemos como para más fácil agarrar. También está la técnica de que podemos ponerle el bacon y el empate hacia abajo si no queremos utilizar los palitos de diente. Pero bueno, ya eso es como ustedes gusten prepararlo. Y los vamos acomodando en un Pyrex porque ahora vamos a prepararle la salsita agridulce y lo vamos a llevar al horno. Así que necesitamos un Pyrex que podamos llevar al horno. Este plato queda muy rico porque está la mezcla del saladito del bacon con el dulce de los ingredientes de la salsa que ahora les voy a mostrar. A mis hijos les encanta este pollito. Cada vez que lo preparo se lo devoran. Así que es un favorito en la casa. Esto les gusta mucho. Y es realmente una receta bastante fácil y que podemos preparar rapidito. Siempre y cuando tengamos los ingredientes en casa, claro. Aquí. Listo. En este mismo recipiente voy a preparar la salsa que lleva alrededor de una taza. Realmente puede ser un paquete de los chiquitos de azúcar morena, pero bueno, aquí no tengo tanto, tanto pollo. Así que voy a usar aproximadamente como tres cuartos de taza. Yo soy bien de cocinar al ojo y uno va viendo. Le podemos echar dos cucharadas de mostaza amarilla. La normal. Le echamos salsa de ostiones, como que también tres cuartos de taza más o menos. Ok, como les decía, acá nos hacía falta la miel de pancake, que es muy importante. Así que vamos a verter realmente al gusto, pero puede ser como aproximadamente una taza. Y vamos viendo. Procedemos a mezclar. Y esta mezcla la vamos a verter aquí encima de los pollitos, que ya los tenemos todos en el Pyrex. Listo. Ahora esto lo vamos a cubrir con papel aluminio para llevarlo al horno por una hora a 350 grados. Después de una hora le retiramos el papel aluminio y los ponemos a que se doren. Y los vamos viendo que se vaya un poquito como consumiendo y caramelizando la salsa. Y una vez los vemos bien doraditos los bacons por encima o el tocino, entonces ya los retiramos del horno y están listos para servir. Bueno, ya nuestro pollito está en el horno, así que vamos a esperar que se cocine y se dore. Ahora les voy a enseñar mi segunda receta, que es para acompañar nuestro pollito, que es un pastel de maíz. Este pastel de maíz lleva, realmente yo lo preparo con tortillas de maíz o con masa, estas masas que venden para hacer tortillas o para hacer tamal de olla, que aquí la tengo. Lleva una latita de leche ideal o una lata grande, depende de la cantidad de... Como para un paquete de tortilla, una lata de leche ideal grande, un queso del país molido idealmente o puede ser el prensado y lo rallamos. Lleva una barra de mantequilla derretida, lleva unas cucharadas de harina, unas cucharadas de polvo de hornear y dos huevos. Así que vamos a proceder a mezclar todo esto y crear una mezcla homogénea que vamos a llevar al horno también más o menos por una hora y dejar dorar. Aquí procedemos a desmenuzar la masa de tortilla. Esta masa está deliciosa porque está súper suave, pero si no estuviera tan suave, porque a veces lo que yo hago en casa es que las tortillas cuando están así como que se me quieren poner viejitas, las congelo y luego entonces sé que ya las tengo para hacer este pastel. Y cuando están congeladas, pues a veces me cuesta un poquito más hacerlas con la mano y me toca meterlas o a una licuadora o las rayos si están muy duras. La idea es que quede una mezcla bastante homogénea, así que mientras más desmenuzadas, mejor. Tenemos aquí todo esto. Esta está bastante manejable, así que es fácil. Le vamos a echar la mantequilla derretida, una barra completa, la lata de leche ideal. Aquí le voy a echar un bloque de queso del país molido, que está ya, además de que es molido, ya está molido. Pero realmente para esta receta yo lo que suelo hacer es que en casa todos los quesos que consumimos y al final cuando queda un residuo o un pedacito o algo lo congelo y los voy coleccionando y al cabo de que tengo ya bastante variedad de quesos de todo tipo, entonces sé también que puedo hacer un pastel de esto, porque realmente mientras más queso le pones, más rico. Y mientras más variedad de queso, le puedes poner el suizo, el pepper jack, todos los tipos de quesos que uses en casa o el cheddar, le queda riquísimo. Todos los tipos de queso que tengas en casa, simplemente los congelas y luego los rayas o los mueles, igual como todo. Y eso hace que el pastel quede más rico. Mientras más, mejor. Así que bueno, aquí procedemos a echarle los dos huevos completos. Vamos a echarle una cucharadita de polvo de hornear grande, una cucharada. Y dos cucharadas de harina, que nos van a ayudar a compactar el pastel. Realmente a mí me encanta cocinar al ojo porque uno va viendo y también depende de los ingredientes que uno tenga en casa. Realmente si lo que tienes hoy, por ejemplo, solamente tenemos queso del país, igual queda riquísimo y con eso es con lo que procedemos a cocinar. La leche ideal es la ideal, pero si al final no tenemos leche evaporada, bueno, podemos utilizar leche normal, también se puede. Siempre podemos reemplazar porque la idea es poder preparar nuestros platos con lo más fácil y ser más práctico, pues con lo que tenemos en casa es que cocinamos. Así que bueno, una vez esto está también, a veces yo lo llevo a la licuadora esta mezcla para que quede como un pastel más compacto. A mí también me fascina así como con los grumitos adentro de queso y grumitos de tortilla y todo eso. Así que esta, por ejemplo, ya creo que está bastante homogénea aquí con pedacitos de todo, como bloquecitos de todo. Mezclamos bien y una vez se ve cómo está, procedemos a verterla en un Pyrex para llevar al horno por aproximadamente una hora, como les dije. Yo tiendo a cubrirlo con papel aluminio para que no se me dore tan rápido porque al tener queso, él siempre se va a dorar. Así que hasta que esté cocido, le tengo papel aluminio encima y ya a los últimos 10-15 minutos, entonces le retiro el papel para que se dore toda la parte de arriba. Un secretito, este pastel yo usualmente lo hago en casa cuando queremos cenar así como algo especial o tengo a alguien invitado, pero al día siguiente este pastel lo recalentamos en el hornito y para desayunar es delicioso. Así que se los recomiendo. Para completar el menú que les he preparado hoy vamos a hacer una ensaladita verde, como que sea algo sencillo que acompañe los otros sabores. Tenemos un pastel bien salado y tenemos un pollito dulce. Así que vamos a hacer una ensaladita verde con un aderezo que es mi favorito. Esta ensaladita realmente le podemos poner lo que tengamos en casa. Claro, con base lechuga, pero puede ser la lechuga que tengan, puede ser, yo tengo ahorita tomates, pimentón y cebolla, pero todo lo que tengan que le quieran echar siempre le cae bien a la ensalada. El secreto de toda ensalada es que la lechuga esté bien, bien seca. Así que nosotros vamos a hacer aquí una camita de lechuga. Pero ya les decía que mientras más seca la lechuga mejor porque eso hace que esté más crispy, así más crujiente, más rica. Bueno, yo creo que aquí tenemos suficiente. Le voy a poner, yo tengo estos tomatitos chiquitos, pero también pueden usar los tomates grandes o los tomates perita, cualquiera que tengan en casa. La idea es darle un poquito de color al plato. Yo los voy a partir por la mitad y se los voy a poner por diferentes lugares. La idea es darle color a la ensalada y que haya contraste de color. Ahí se escapó un tomate. Acá. Listo. Le voy a poner un poquito de este pimentón amarillo. Lo voy a partir en julianitas bien delgaditas. Y esto también le aporta un poquito así como de algo crujiente a la ensalada. Lo ponemos por allí. Hay gente que prefiere el pimentón un poquito más chiquito. A mí me gusta que se vea y que se sienta. Así que bueno, así. Le voy a poner un poquito de cebolla morada. La cebolla morada, si uno la pone... Después de partida, tú la metes en agua con hielo por 20 minutos. Eso hace que esté bien crujiente y le quita ese picor o ese sabor que hace a veces que es un poco incómodo en un plato. Así que bueno, ya esta está previamente preparada y ya hicimos esto. Así que la voy a verter encima de la ensalada. Y se va viendo así bien colorida. A mí me encanta la cebolla y en casa a todos nos encanta. Así que le pongo bastante. Pero ya eso es al gusto de cada quien. La vinagreta vamos a preparar aquí. Voy a utilizar una cuchara. Esto creo que no funciona. Ok. Voy a verter aceite de oliva. Esto también es al gusto y al ojo. Ustedes van viendo. A mí me parece que, por ejemplo, como media taza de aceite de oliva, yo le echo igual parte de vinagre. Y el secreto para que el vinagre se mezcle con el aceite de oliva es agregarle miel. Y esto hace que la mezcla se vuelva homogénea. Entonces, lo vertemos y procedemos a mezclar así, agitar y se mezcla todo, gracias a la miel. Este aderezo tiene el acidito del vinagre, el dulcito de la miel y, bueno, hace que todos los sabores queden súper ricos. Le podemos echar un poquito de sal y pimienta y eso es al gusto de cada quien. Esta ensalada también, si tienes algún quesito, quesito feta o quesito del país incluso, o algún quesito parmesano o algo, le puedes verter un poquito encima. Eso ya también es al gusto. La idea es que preparemos platos con lo que tenemos en casa y que no nos compliquemos. Así que, le echamos un poquito de esto. Esto un poquito así. También podemos servir el aderezo aparte, si es que vamos a poner en la mesa bandejas para que cada quien se sirva y así cada quien le echa la cantidad de aderezo que quiera al gusto. Así que aquí tenemos nuestra ensaladita lista que nos va a ayudar a complementar los otros dos platos que preparamos que ahora se los voy a servir que están saliendo del horno. Bueno, aquí ya tenemos nuestros tres platos del día de hoy listos. Aquí tenemos nuestro pollito ricamente dorado, nuestro pastel de maíz y nuestra ensalada. Así que vamos a proceder a emplatar esto y cómo lo serviríamos. Vamos a poner unos pollos aquí. y ahora le voy a poner un pedacito del pastel. Y ahora le voy a poner un pedacito del pastel. Esto huele delicioso Si ustedes pudieran oler lo que tengo aquí Vamos a ver Aquí Siempre es ideal dejar refrescar un poquito el pastel antes de servir Porque es más fácil a la hora de sacarlo Cuando está muy caliente todavía puede ser que se nos deslice Vamos a ver cómo nos va Ahí Lo acomodamos Y lo decoramos con unas ramitas de perejil Y le podemos poner un poquito de la ensaladita verde al otro lado Tenemos nuestro plato completito Sal aquí Recordar siempre incluir todos los colores Para que se vea nuestro plato mucho mejor Y tenemos nuestro plato listo Buen provecho Bueno hemos llegado al final de este programa Todo lo que sé Me ha encantado estar invitada aquí Y les he compartido algunas de las recetas de mi cocina para ustedes La verdad los invito a que vengan a Linade Y se inscriban en los diferentes cursos Porque hay de todo La verdad es que Linade te capacita Y hay para todos los gustos y todas las necesidades Acá los esperamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!